Estás escuchando, estás escuchando, rock radiante, catorce ochenta AM, amplitud musical, amplitud de criterio, permeando tus oídos con veinticuatro horas de rock, desde Lázaro Cárdenas, en cruz con Lorenzana, Guadalajara, Jalisco, México, con diez mil watts de poder alternativo, XCZJ, catorce ochenta, amplitud modulada, rock radiante. La única con actitud alternativa. Estás escuchando.